13 millones de ecuatorianos son llamados a elegir presidente y asambleístas. Será la primera vez que lo hagan en medio de una pandemia. El Ecuador afronta una segunda ola de contagios de COVID-19 que deja un fallecido cada hora. Tres aspirantes tienen mayor posibilidad de llegar a la casa de gobierno. Tres modelos diferentes. El socialista del siglo XXI, Andrés Arauz. El banquero de derecha, Guillermo Lazo. Y el candidato indígena y ecologista, Yacu Pérez. El voto es obligatorio aquí en el Ecuador, pero por miedo a los contagios de coronavirus, muchos preferirán quedarse en casa y pagar una multa. Otros extremarán las medidas de bioseguridad. Chaldría votar, pero viendo cómo está la cantidad de gente. Pero debemos tener siempre a la mano todas las medidas de bioseguridad. A más de las que nos den, nosotros llevar nuestra propia protección. Las autoridades aseguran que ejercerán controles, incluso con el empleo de drones. Atención, se observa incumplimiento del distanciamiento social en este recinto electoral. Pero no solo la pandemia causa preocupación, sino la transparencia del proceso. En la anterior elección presidencial hubo un apagón, luego del que se modificó la tendencia de votos. Pero pese a las denuncias, no se pudo comprobar un fraude. También preocupa que hay seis millones de papeletas presidenciales que se imprimieron como un error. Por orden de un juez, ese material no podrá ser destruido u ocultado hasta que se proclamen los resultados finales. La policía y las Fuerzas Armadas quedarán en su custodia. Los ecuatorianos pueden confiar que los resultados que publique el Consejo Nacional Electoral y la posición de las autoridades serán legítimamente electas en las urnas. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos, los ecuatorianos elegirán al próximo inquilino del Palacio de Gobierno en abril, en una segunda vuelta electoral o balotaje. Las Fuerzas del Orden también se han preparado con simulacros en caso de protestas de quienes se sientan perjudicados por los resultados de estas elecciones. Desde Quito, Ecuador, Freddy Barros, Univisión.